Mau, Ricky, están acá en La Voz Argentina. Qué emoción. Qué emoción. Y yo ya me enteré que estuvieron ahí coachando a los participantes. ¿Qué onda? ¿Cómo ven el equipo de Ricardo? Los equipos son muy parejos. O sea, las batallas son muy parejas. Y duele mucho tener que decirle adiós a muchos de ellos. Bueno, a todos, pero va a ser difícil. ¿Y cómo es trabajar con su papá? Porque digo, ahora después de acá, por ahí se van todos a comer. ¿Y siguen debatiendo del trabajo? ¿O cuando salen de acá se cerró? Chao. Es algo que nos apasiona muchísimo y siento que eso es como hasta dormidos lo hablamos. Si ustedes tuviesen que audicionar para La Voz Argentina, ¿qué canción cantarías, Mau? Bueno, di qué sientes tú de Chayanne, por ejemplo, en lo que escribimos. Y como somos un dúo, les cantamos. Si tú y yo me quieres, si tú me llamas, dejemos las cosas claras. Y yo tampoco busco amor contigo, contigo. Mi mala, mi hermana.